Hola, soy Freight Sergio Serrano y estás escuchando el podcast de la Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia The Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Cambiamos de periodo, llegamos al cuarto periodo y esto va corriendo, va avanzando. No sé ustedes cómo se sientan, pero cada día me fascina más. Estoy muy complacido de poder hacer este podcast y de encontrar que esta historia de la salvación cada día toca más y más y más mi vida. Y quiero agradecerle a todos ustedes por los comentarios que hacen tanto en Facebook como en los diferentes podcasts, también en YouTube. Los estamos leyendo, tenemos ya muchas preguntas. Próximamente tendremos un programa con el Padre Dempsey y responderemos a muchas de ellas. Hoy iniciamos, como lo dije hace un momento atrás, el cuarto periodo que se llama La Peregrinación por el Desierto. Son dos programas, este que están oyendo en este momento y otro que está con el Padre Dempsey que nos va a dar toda la noción general de lo que veremos en este cuarto periodo. El libro de los números comienza con un censo y nos va a describir cómo acamparon las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Por eso este libro que vamos a empezar a leer se llama el libro de los números porque habla de dos censos que se realizan en Israel uno cuando empiezan a caminar y otro antes de entrar a la tierra prometida y esto es porque el Señor tiene muchos planes con su pueblo y quiere ir analizando cómo va a ser todas las cosas. También veremos cómo Aarón viene a jugar un papel muy importante porque se reitera como ese sacerdote y sus hijos también cómo van a ayudar al pueblo en su encuentro con Dios y lo mismo los levitas. Y wow, hay muchas historias por contar cómo se siguen celebrando la Pascua de aquí en adelante la presencia de Dios que sigue guiando al pueblo los israelitas que ya empiezan a caminar hacia la tierra prometida eso lo veremos después del capítulo décimo y hay lecciones que van a ser bastante duras y hay cosas que parecen ser paralelas que se repitieran pero no, no, son lecciones que a veces vemos a veces cometemos los mismos errores que nuestros hermanos o que nuestros padres y parece que se repitiera la historia pero no son cosas paralelas así que seguimos avanzando y estaremos en las llanuras de Moab y ahí quedamos en la frontera en la tierra prometida pero vamos a ver muchas murmuraciones muchas rebeliones la gente a veces está en contra de Moisés a veces está en contra de Dios y bueno la cosa a veces se pone color de hormiga 40 años caminando hasta que por fin van a llegar a la tierra prometida pero es el paso de toda una generación y veremos también a José como José es tomado y preparado para esa entrada a la tierra prometida así que veamos como Israel empieza a caminar va camino a la tierra prometida como se envían personas espías a que analicen todo como cada una de las tribus de Israel empieza a tomar a su misión también pero no les voy a dañar las sorpresas porque vienen muchas así que hoy estaremos leyendo números capítulo 1 Deuteronomio capítulo 1 y el Salmo 84 este es el día 52 empecemos números capítulo 1 Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí en la tienda del encuentro el día primero del mes segundo el año segundo de la salida a Egipto le dijo hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias contando los nombres de todos los varones uno por uno tú y Aarón alistarán a todos los de 20 años para arriba a todos los útiles para la guerra por cuerpos de ejército les ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe dentro de su familia estos son los nombres de los que les ayudarán por Rubén Elisur hijo de Sedeur por Simeón Salumiel hijo de Surizaday por Judá Naxón hijo de Aminablab por Isaacar Natanael hijo de Suar por Sabulón Eliab hijo de Gelón por los hijos de José por Efraín Elisamá hijo de Amiud por Manasés Gamaliel hijo de Pedasur por Benjamín Abidán hijo de Gideoni por Dan Agieser hijo de Amisaday por Aser Pagiel hijo de Ocrán por Gad Eliasaf hijo de Rehuel por Neftalí Agirá hijo de Enan estos fueron los nombrados por la comunidad príncipes de las tribus patriarcales jefes de Millar en Israel Moisés y Aarón tomaron aquellos hombres que habían sido designados por sus nombres y convocaron a toda la comunidad el día primero del mes segundo la gente fue registrada por clanes y familias anotando uno por uno los nombres de los 20 años para arriba tal como Yahvé se lo había mandado lo censó Moisés en el desierto del Sinaí hecho el recuento de las parentelas de los hijos de Rubén primogénito de Israel por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra resultaron los censados de la tribu de Rubén 46.500 parenteles de los hijos de Simeón por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 59.300 censados de la tribu de Simeón parentelas de los hijos de Gad por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 45.650 censados de la tribu de Gad parentelas de los hijos de Judá por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 74.600 censados de la tribu de Judá parentelas de los hijos de Isaacar por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 54.400 censados de la tribu de Isaacar parentelas de los hijos de Sabulón por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 57.400 censados de la tribu de Sabulón de los hijos de José parentelas de los hijos de Efraín por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 40.500 censados de la tribu de Efraín parentelas de los hijos de Manasés por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 32.200 censados de la tribu de Manasés parentelas de los hijos de Benjamín por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 35.400 censados de la tribu de Benjamín parentelas de los hijos de Dan por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 62.700 censados de la tribu de Dan parentelas de los hijos de Acer por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 41.500 censados de la tribu de Acer parentelas de los hijos de Neftalí por clanes y familias anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 53.400 censados de la tribu de Neftalí estos fueron los censados por Moisés y Aarón y por los 12 príncipes de Israel que pertenecían cada uno a una casa patriarcal sacado el total de los israelitas de 20 años para arriba de todos los que habían en Israel útiles para la guerra censados por sus casas paternas resultó el total de censados 603.550 pero los levitas y su tribu patriarcal no fueron censados con los demás Yahvé le dijo a Moisés no hagas el censo de la tribu de Leví ni los registres entre los demás israelitas alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella cuando haya de trasladarse la morada la desmontarán los levitas y cuando la morada se detenga los levitas la montarán el laico que se acerque será muerto los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera por cuerpos de ejército pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio y así no se desatará la córera contra la comunidad de los israelitas los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio los israelitas lo hicieron tal como se lo había mandado ya ve a moisés así lo hicieron deuteronomio capítulo 1 estas son las palabras que dijo moisés a todo israel al otro lado del jordán en el desierto en la arabá frente a suf en parán tofel labán jacerot y disahab once son las jornadas de teloreb por el camino del monte seir hasta cades barnea el año 40 el día 1 del undécimo mes comunicó moisés a los israelitas todo cuando ya ve le había mandado para ellos después de haber derrotado a sijón rey de los amorregos que moraba en jesbón y a ok rey de bazán que moraba en astarot y en edreí al otro lado del jordán en el país de moab comenzó moisés a promulgar esta ley diciendo ya ve nuestro dios nos habló así en el red ustedes ya han estado bastante tiempo en esta montaña en marcha partan y entren en la montaña de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas del arabá la montaña la tierra baja el negev y el litoral en la tierra de canaán y en el líbano hasta el río grande el río eufrates miren yo he puesto esa tierra ante ustedes vayan a tomar posesión de la tierra que ya ve juró dar a sus padres abraham isaac y jacob y a sus descendientes yo les hablé entonces y les dije no puedo cargar con todos ustedes yo solo ya ve su dios los ha multiplicado y son ahora tan numerosos como las estrellas del cielo que ya ve el dios de sus padres los aumente mil veces más todavía y los bendiga como ha prometido pero como voy a poder yo solo llevar su peso su carga y sus litigios esconden entre ustedes hombres sabios perficaces y experimentados de cada una de sus tribus y yo los pondré al frente de ustedes me respondieron está bien lo que propones yo establecía los jefes de sus tribus hombres sabios experimentados y los constituí jefes de ustedes como jefes de millar de cien de cincuenta y de diez y como oficiales para sus tribus y di entonces esta orden a sus jueces escuchen lo que haya entre sus hermanos y administren justicia entre un hombre y su hermano o un forastero no hagan en el juicio acepción de personas escuchen al pequeño lo mismo que al grande no tengan miedo a ningún hombre pues la sentencia es de dios el asunto que les resulte demasiado difícil me lo remitirán a mí y yo lo iré yo les prescribí entonces todo lo que tenían que hacer partimos pues del horeb y atravesamos ese inmenso y temible desierto que han visto camino a la montaña de los amorreos como ya ve nuestro dios nos había mandado y llegamos a Cades Barnea yo les dije ya han llegado a la montaña de los amorreos que ya ve nuestro dios nos da mira ya ve tu dios te ha puesto delante ese país sube a tomar posesión de él como te ha dicho ya ve el dios de tus padres no tengas miedo ni te acobardes pero todos ustedes se acercaron a decirme enviemos por delante hombres que exploren el país y nos den noticias sobre el camino por donde hemos de subir y sobre las ciudades en que podemos entrar me pareció bien la propuesta y tomé de entre ustedes doce hombres uno por tribu partieron y subieron a la montaña llegaron hasta el valle de escol y lo exploraron tomaron en sus manos frutos del país nos los trajeron y nos informaron buena tierra es la que ya ve nuestro dios nos da pero ustedes se negaron a subir se rebelaron contra la orden de llave su dios y se pusieron a murmurar en sus tiendas por el odio que nos tiene nos ha sacado llave de egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos a donde vamos a subir nuestros hermanos nos han descorazonado al decir es un pueblo más numeroso y corpulento que nosotros las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo y hasta anaquitas hemos visto allí yo les dije no se asusten no tengan miedo de ellos ya ve su dios que marcha al frente de ustedes combatirá por ustedes como vieron que lo hizo en egipto y en el desierto donde has visto que ya ve tu dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo a lo largo de todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar pero aún así ninguno de ustedes confió en ya ve su dios que era el que los precedía en el camino y les buscaba lugar donde acampar con el fuego durante la noche para alumbrar el camino que debían seguir y con la nube durante el día oyó ya ve sus palabras y se encolerizó y juró de esta manera ni un solo hombre de esta generación perversa verá la tierra buena que yo juré dar a sus padres excepto Caleb hijo de Jefone él la verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado porque siguió cabalmente a Yahvé por culpa de ustedes Yahvé se irritó también contra mí y me dijo tampoco tú entrarás allá será tu ayudante Josué hijo de Nun el que entrará dale ánimo ya que él dará a Israel posesión de la tierra pero los pequeños de ustedes de los que dijeron que iban a servir de botín sus hijos que no distinguen todavía el bien del mal si entrarán allá a ellos se la daré y ellos la poseerán y a ustedes ahora den la vuelta y partan hacia el desierto por el camino del mar de Suf ustedes me respondieron hemos pecado contra Yahvé nuestro Dios subiremos y combatiremos como Yahvé nuestro Dios nos ha mandado ceñeron cada uno sus armas y creyeron fácil subir a la montaña pero Yahvé me dijo diles no suban a combatir porque no estoy yo en medio de ustedes y así serán derrotados por sus enemigos yo se los dije pero ustedes no me escucharon fueron rebeldes a la orden de Yahvé y tuvieron la osadía de subir a la montaña los amorreos habitantes de esa montaña les salieron al encuentro los persiguieron como lo hubieran hecho las abejas y los derrotaron desde Seir hasta Jormá a su regreso lloraron ante Yahvé pero Yahvé no escuchó su voz ni les prestó oídos por eso tuvieron que permanecer en Cádiz largo tiempo todo ese tiempo que han estado allí Salmo 84 del maestro de Coro según la de Gat de los hijos de Coré Salmo que amables son tus moradas Yahvé Sebaot mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa para sí la golondrina unido donde poner a sus crías tus altares Yahvé Sebaot rey mío y Dios mío dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas al pasar por el valle del bálsamo lo van transformando en hontanar y la lluvia lo cubren de bendiciones caminan de altura en altura y Dios se les muestra en Sion Yahvé Dios Sebaot escucha mi plegaria hazme caso oh Dios de Jacob oh Dios nuestro escudo mira fíjate en el rostro de tu ungido vale más un día en tus atrios que mil en mis mansiones pisar el umbral de la casa de mi Dios que habitar en la tienda del malvado porque Yahvé es almena y escudo él otorga gracia y gloria Yahvé no niega la felicidad al que camina con rectitud oh Yahvé Sebaot dichoso quien confía en ti Padre de amor y misericordia tú que haces elocuente en la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo para que este abra nuestras mentes y nuestro corazón y así nos podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas el día de hoy como les decía al inicio empezamos nuestra cuarta parte de este bello caminar en la historia de nuestra salvación estamos en lo que a través de la Biblia de Great Adventure se denomina la peregrinación por el desierto empezamos este libro de los números el cual nos va a relatar el viaje de los hijos de Israel desde el monte Sinaí hasta el umbral de la tierra prometida es el continuar de lo que hemos venido leyendo en el éxodo y lo veremos más o menos hasta el capítulo décimo cuando ya se empieza a mover el pueblo aquí vamos a ver cómo se contienen muchas leyes que tienen que ver con la organización de Israel vamos a ver cómo este pueblo santo de Dios necesita seguir ciertas normas cierta organización y las leyes van a enseñar cómo se debe vivir para seguir disfrutando siempre las bendiciones de Dios y entonces este pueblo que va marchando hacia la tierra prometida tiene que seguir los consejos las leyes y las ordenanzas de Dios y no sólo en su caminar sino tendrán que seguirlas incluso después de que entren en la tierra prometida así que este libro que estamos iniciando el día de hoy tiene bastante aritmética no sé qué tal eres tú para las matemáticas a mí me encanta pero aquí hay bastantes números de aquí en adelante por eso el nombre como lo dije este lindo libro empieza y termina con lo que son los dos momentos especiales para el censo en el pueblo de Israel y ya escuchábamos cómo fueron censando las 12 tribus y buscaban a todos los hombres que fueran mayores de 20 años para que se enlistaran las filas militares y pudieran dar la batalla así que este pueblo ya estaba listo para ir a la tierra prometida y como lo veíamos en nuestro libro el Deuteronomio cuando Moisés hace el primer discurso da una orden ya ve Moisés la comunica la gente tiene miedo mandan a estos 12 exploradores traen noticias interesantes que hay cosas buenas que la gente es mucha que tienen murallas etcétera etcétera y entra algo muy importante a este momento y es la duda de lo mismo que hablábamos desde el Génesis que Eva dudó que Adán dudaron y cada vez que nosotros dudamos de lo que Dios nos ha dicho caemos caemos y caemos y después el golpe es bastante fuerte y nos vamos a dar cuenta que por esto no sólo esa generación sino el mismo Moisés ya no van a poder entrar a la tierra prometida hoy vemos que ya el Señor empieza a escoger a Josué y que le dice a Moisés oye no sólo va a estar ahí contigo sino tú lo tienes que preparar porque él va a ser el que lleve al pueblo wow tenemos que tomar en serio lo que el Señor nos dice tenemos que seguir sus ordenanzas no tener miedo y saber que el Señor está ahí siempre con nosotros que si él nos está guiando pues quién va a estar en contra nuestra vamos a estar siempre seguros porque Dios no nos abandona no nos falla así que hoy vamos a empezar a descubrir esto la fidelidad de un pueblo que a veces decide no ser fiel pero un Dios que si es fiel aunque su pueblo no quiera seguir los consejos y las ordenanzas que él le da este censo va a permitir que el pueblo se organice de manera precisa hemos escuchado nombres y números exactos y ya cuando lleguemos al capítulo 26 volveremos a escuchar la otra orden del censo y que se está buscando con esto pues organizar al pueblo tratan también de educarlo y sobre todo van a tratar de que los hombres sigan los designios de Dios así que pidámosle al Señor hoy que nos guíe a nosotros que nos ayude también a contarnos entre el número de sus elegidos y que ayudemos a otros que entren a esas filas de los que se sienten amados y escogidos por Dios que somos todos los hombres porque Dios vino a salvar a toda la humanidad que cuando llegue la duda podamos mirar a nuestro alrededor y encontrar a otros hombres y mujeres que nos ayudan a mantener la fe viva a no dudar que podamos seguir las ordenanzas de Dios con una voluntad férrea que no dejemos que nadie ni nada nos distraiga de cumplir lo que Dios ha pedido que tú y yo hagamos que hermoso este momento en que vamos a ir por el desierto porque tal vez tú y yo también hemos fallado y hemos entrado en el desierto y tal vez estamos dando vueltas pero el Señor nos va a mostrar el camino nos va a poner líderes para que nos acompañe tal vez nos va a decir mira tú puedes servirme en el templo o tal vez tú tienes que servirme en el ejército o tal vez tú tienes que servirme en tu trabajo en tu familia donde quiera que tú estés es un buen lugar para servir es un buen lugar para dar testimonio y cuando nosotros somos testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ayudamos a que otros hombres y mujeres tengan fuerza y sigan adelante así que a veces nuestra historia parece causarnos vergüenza pero cuando contamos un poco de esa historia y como Dios nos rehizo como nos tocó y nos sacó de eso que nos daba vergüenza y nos hizo hombres y mujeres dignos de su amor una vez más otros hombres y mujeres abren sus manos y dicen Señor cuéntanos a nosotros también entre tu pueblo pues queremos experimentar ese amor esa misericordia que solo viene de ti así que como decíamos en el bautismo a los padrinos y como ellos se comprometieron con nosotros que tú y yo también seamos padrinos de mucha gente para enseñarles que la fe en Dios para enseñarles que los mandamientos que Dios nos ha dado y sobre todo para que le enseñemos a todo el mundo el amor a Dios y al prójimo así que antes de despedirme quiero que por favor ustedes oren una vez más por mí para que siga siendo fiel al ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo lo que trato de compartir con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que también yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios toporoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga que Dios los bendiga